La joven de ojos negros Aquella por quien tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos A mi me dio caricias y a otro el corazón El día en que nos dejamos lloró en la despedida Yo sé que de ese llanto llovió la vanidad Después de algunas horas me fui pa' la cantina Y ya me dio entonado, yo sí lloré en verdad Fue muy dura y muy cruel la despedida Aquel adiós que un tiempo me dio a la perdición Me paseaba cantina por cantina Aunque tenía mi orgullo, me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por ahí andan diciendo que ya se va a casar Diré que estamos tablas, tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por ahí a quien amar Fue muy dura y muy cruel la despedida Aquel adiós que un tiempo me dio a la perdición Me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo, me hirió en el corazón ¡Gracias!